Sí, la verdad que sí, la verdad que mucha convocatoria, participaron más de 50 equipos y en total 700 chicos. La idea de la concejal Patricia Moya, la verdad que estuvo muy buena. Hoy se vio el resultado de seguir apostando al deporte y a las actividades que se vienen haciendo desde la dirección de deporte y bueno, con la colaboración que no fue solamente la dirección de deporte, sino de la dirección de participación vecinal, de la dirección de salud. Así que bueno, fue un gran trabajo en equipo. Bueno, estamos muy contentos y acá está el resultado. Así es, como está estipulado en la ordenanza 72-71. No solamente la Copa CVCV consiste en la parte deportiva, sino en una parte social. La idea es trabajar fuertemente sobre las temáticas de prevención de adicciones, prevención de suicidio y charlas sobre ciberdelito y grooming, que son temáticas que en la actualidad nos competen. Y la idea nuestra es poder hacer promoción y prevención. Muy bien, yo la verdad agradecer y felicitar al Poder Ejecutivo Municipal por haber implementado esta ordenanza, que ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, nuestro primer torneo de Copa CVCV, así que con una gran convocatoria importante para la ciudad y poder trabajarlo, digamos, desde estas áreas, desde la cuestión de salud mental, desde la cuestión de paridad de género, que ese es el objetivo, digamos, al margen de ser una competencia entre los jóvenes que puedan adquirir valores y los damos desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La verdad que muy contentos, dos equipos de alto comedero han ganado esta primera edición de la Copa CVCV. La idea es que siga creciendo, que se siga desarrollando, esta idea de juntar deporte con desarrollo humano, con la posibilidad de capacitar a los jóvenes, con intervención interdisciplinaria de varias direcciones, del municipio capitalino, salud mental, paridad de género, nos parece que es fundamental. Así que creemos que es un aporte importante que se ha hecho a través de una ordenanza que viene justamente a reforzar toda esta política tan grande y tan importante que viene desarrollando el Departamento Ejecutivo Municipal, el Intendente Municipal, el arquitecto Chuli Jorge, en todo lo que es el desarrollo humano. Estamos realmente muy conformes, contentos con esta iniciativa de la concejal Patricia Moya, de todo el Consejo Deliberante, que establece por primera vez esta copa, integrando a los barrios, a los equipos y fundamentalmente a las jóvenes y a los jóvenes que han formado parte de 50 equipos en esta primera parte con algunas disciplinas. La idea es que esto vaya creciendo como proyecto y también algo que hemos anunciado el día de hoy, que vamos por la Copa Gran Jujuy también para integrar en el proyecto metropolitano a Yala y a Palpalá. Así que, bueno, más que contentos con esta expresión que también transmite valores porque acá hay un trabajo integral de distintas direcciones de desarrollo humano y fundamentalmente el deporte complementado con toda esta cuestión de capacitar, de concientizar y de generar fundamentalmente a través del deporte una fuerte contención y motivación para los jóvenes.